Muy buenas a todos chavales y bueno gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de muchas veces Hoy vamos a hacer aquí un abriendo de suministro, vamos a ver si nos toca algo interesante Bueno, vamos a empezar primero por los lotes de recompensa Ya sabéis que son, bueno, los... ya son de hace tiempo, pero como es mi nueva cuenta Pues entonces, pues aún no los he abierto Así que vamos a ir abriendo A ver que toca Uff, bueno, no toca nada bueno de momento Vale, vamos a ver Quiero un arma, quiero un arma Me gustaría, muy serio La de PSH, de verdad PSH o... o... La que era en el Black Ops 2, que a mí en Black Ops 2 me encantaba Que era la Galil, otros la sabréis mucho por cuál era Esa arma era la hostia, a mí me encantaba, sobre todo en zombies, tío Cuando me tocaba... guau, me da la hostia Vale, vamos a seguir Vamos a trajeros de distinta, un poco más Uff, una épica ahí Vale, vamos a ir abriendo No toca nada, no va a tocar nada No va a tocar nada A ver si en el arma segura me toca algo que no sea un arma cuerpo a cuerpo Por favor, si puede ser, claro Vale, vamos a abrir el arma asegurada Vale, vamos Vamos O... o... Una pena Bueno, a ver, por lo menos nos ha tocado algo bueno No está nada mal Senda del pesar no está nada mal, la verdad Está bastante guay Vamos a ver el... vamos a abrir el doble diario A ver si toca algo aquí La verdad que renta bastante porque en vez de pagar 60, pagas 45 La verdad está... está bastante guay Lo han hecho bien metiendo de eso Vale, más monflajes y más cositas Vale, bueno No... no toca nada No toca nada de nada, tío Duplicado de momento Vale, sí, sí, tengo pa' duplicados Voy a abrir un paquete de 6, va Aunque son de los de 10 Pero voy a abrirlo Más que nada porque, bueno, nunca les sabe A lo mejor voy a tocar algo Ya sabéis que las posibilidades de que toque Posibilidades, probabilidades, como lo queráis llamar Porque me iba a trabar justamente Y me he dado cuenta de que lo mismo Tengo retrasito este, ¿no? Y eso, ya sabéis que, bueno No hay tantas posibilidades de como en los otros cofres Bueno, cofres, suministros, vale Yo llamo cofres, vale Pero son suministros Me gusta más, vale Por Clash Royale Que es que ya no sé ni qué hacer con Clash Royale Estoy enfermo Vale No toca nada No toca nada No, no, no quiere No quiere que toque nada No quiere Mira, chicos, ¿veis que pone ahí madera? Pues hacer como el Rubius, ¿vale? Tocar madera Que va a tocar seguro Vale Vamos a ver Tiene que tocar algo, tío Tiene que tocarme algún arma En este vídeo Si no la voy a liar mucho Uh, camuflaje y gema Está muy guapo ese camuflaje, la verdad Tío, veas como son Está bastante guapo Vale Tú, tú, tú Bueno Nada, camuflajes y poco más Tarjeta de visita Y más camuflajes Vale Bueno, por lo menos me tocan objetos épicos Más o menos me van tocando objetos épicos Salgo, salgo Por lo menos así sí me sale RP Bueno, mira, yo un legendario Si me sale Me juego Uh, legendario y épico Así si por lo menos si me sale un épico y un legendario Ya lo tengo repetido Pues después Tengo un papel y más Vale, vamos a seguir tirando Vale, la verdad que está de puta madre Esto de los suministros Tío, a mí A mí me encanta Que te puedan tocar armas así De esta manera Está bastante Bastante guay La verdad tenía pensado Vale, hace ya un vídeo de este tipo De suministros Porque, bueno Ya hice una vez Y la verdad, bueno Me gustó bastante Y entonces, pues bueno Decidito volver a hacer otro Y a ver Pues que va tocando ¿No? Sería guay la verdad Que tocar Que tocar alguna buena arma ¿Vale? Así pongo ahí de título Abriendo suministros Y me toca ¿Sabes? Ahí el arma macheta O algo así Vale, a ver si me toca algo bonito Y bueno Ya sabéis muchos Que bueno Que voy a empezar ya las clases Y eso Las hago por la tarde Y tal Así que a lo mejor Pues bueno Subiré vídeo Más o menos cada uno Más o menos como estamos En el fondo siempre ¿No? Entre cada tres Entre tres y cinco días ¿No? Más o menos A veces subo cada dos días A veces cada tres Cuando puedo básicamente ¿Vale? Porque bueno A veces puedo grabar Otras veces no puedo grabar Así que pues bueno Hostia me toca el camuflaje Legendario tío De la MR6 chaval De verdad tío De verdad Uh bueno Un cargador rápido Nada mal Oh Oye oye Dos legendarias en la misma tío Lo malo es que es de la Drich Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Eh bueno Un camuflaje de la Dracon Que a ver para qué quiero yo La Dracon Y el camuflaje tampoco Chócala Vale Venga por qué no Venga vamos a chocar Ahí está Perdón por el retraso Vale Nos quedan cien criptos Vale Pero hay que recordar Oh 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 Oye pues están tocando Buenas cosas en verdad Lo que pasa es que no tocan armas Eh Hay que recordar que aún Tengo los duplicados No son muchos Pero aún los tengo Así que podría tocar algo Oye 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 KN Empuñadura Vale vale En verdad No está nada mal Y bueno vamos a darle A los duplicados Uff Nos dan una mierda tío Nos dan Para uno más ¿Qué puedo hacer? Si porque no tengo pa más ya ¿Qué puedo hacer tío? Contratos Contratos Nada Eh O tres suministros comunes O un raro tío Me lo voy a jugar a todo Con el raro Vamos allá chicos Vamos allá Vamos a ver si toca algo bonito Uh Venga vamos Vamos Me cago en todo No ha tocado nada En este puto vídeo Bueno y en ninguno Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Bueno un vídeo un poco diferente De lo normal Y bueno si queréis jugar conmigo Pues ya sabéis Mira tengo aquí Ya sabéis Tengo ahí que juego bastante Bueno bastante Un poquito no Un poquito juego sí Un poquito no Un poquito juego sí Atentos eh Atentos Así que bueno chavales Si queréis jugar lo que sea Ya sabéis Agregarme a este cuenta O a la de javi barra baja pro 16 Y bueno Os espero en el siguiente vídeo Adiós chavales Adiós chavales